La construcción era precaria de materiales como aterciadas y chapas. Cerca de las 21 horas, las llamas se apoderaron del sitio, reduciendo a cenizas los humildes muebles y electrodomésticos que la familia tenía en el lugar. El esposo de la mujer fue hospitalizado. En su afán de poner a salvo algunas pertenencias inhaló mucho humo. Según gente que está alrededor, fue provocada, no sabemos bien cómo fue en realidad. Cuando lo llevamos ya fue todo sovocado. Por la gente alrededor ya concieron con balde, con agua, con arena, ya sovocaron todo. Nosotros solamente le fuimos a remover y poco que había tuvimos que apagárselo. Creo que al dueño de la casa le trajeron por inhalación de humo. Inhalación, digamos que porque quiso tirar algunas cosas que podría sacar. Quería recuperar algunas cosas que tenía adentro. El incendio de la vivienda se dio en medio de amenazas sobre la posesión del terreno que estaría en disputa en el asentamiento. La familia no descarta que la casa haya sido quemada intencionalmente.